Y yo a tiene 10 años y desde hace mucho tiempo que concurre con sus papás a la facultad asistió a clases entre exámenes siempre con la anuencia de los docentes que comprendían la situación su papá destaca que es un gran avance él tiene múltiples roles en la facultad es estudiante y además funcionario en farmacología él desde todas las materias ha estado acá conmigo y ahí donde se quedaba gracias a muchos muchos profes muchas veces entró a las clases con nosotros él siempre nos acompañó en la mayoría de las materias gracias a los profes que con esa buena onda está por recibirse también contigo si lleva a entrar un examen él nos vamos a recibir juntos y cuando estábamos en la otra facultad estaba entraba con mis padres y una vez mi padre dio mi cédula en vez la de él y cuando hizo el examen aparecía que yo lo había salvado con esa cara de pícaro reconoce que va a elegir otra carrera porque a veces se impresiona María Laura Sorondo es abuela de PIA y la asistente académica del decano para facultad es un orgullo tenerlo y yo me pienso cuando yo tenía mis cuatro hijos y era un drama las vacaciones porque no había donde traerlos entonces lo estoy disfrutando enormemente lógicamente en el caso de ella su papá y los dos trabajan ellos están trabajando sí y bueno yo la levanto cuando vengo para acá y me la llevo cuando me voy Laura Elcina es docente de anatomía y colabora en el taller de niños durante estos meses realiza investigación y prepara los exámenes en la facultad y es una facilidad para todos para mí particularmente me lo traigo lo dejo acá en la sala y puedo trabajar estar tranquila que estaba bien cuidado y lo tengo cerca porque ya lo que queda más lejos en la facultad también fue una facilidad Estos espacios funcionan con el presupuesto aprobado por el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República de la Student POte en los Estados Unidos Estos espacios funcionan con el presupuesto woman 後 estados desconocida Revoluviendo la práctica Revolviendo la salud Revolviendo la Autobus Revolviendo Revolviendo la probe